Música Hermanos, hermanas, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para abrazar y un tiempo para sostenerse de abrazo. Hoy hay un tiempo para usar máscara y hay un tiempo para respirar libremente sin máscara. Hay un tiempo para trabajar desde casa y hay un tiempo para trabajar en medio de amigos y compañeros de trabajo. No sé ustedes, pero para mí esos meses han sido una época de dolor y añoranza. Nuestro distanciamiento social ha sido un recordatorio de nuestro dolor y anhelo de comunión. Nuestro anhelo de estar juntos, amigos y seres queridos. Uno de los aspectos más fundamentales de nuestra fe cristiana, nuestra esperanza cristiana, es que somos creados para la comunión. Pero no cualquier comunión. La comunión trinitaria, así como Dios Padre, se derrama incompletamente por el Hijo, y el Hijo responde derramándose completamente por el Padre. Y ese amor, ese abrazo es tan completo que se convierte en otra persona, en el Espíritu Santo. Nosotros también, nosotros hermanos y hermanas, estamos llamados a hacer lo mismo porque hemos sido creados a imagen y semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la realidad es que incluso cuando termine este tiempo de COVID, incluso cuando la pandemia se haya ido y finalmente podamos abrazarnos de nuevo, todavía habrá un dolor, todavía habrá un anhelo de comunión que no se cumplirá en esta vida. Somos peregrinos en camino hacia una comunión eterna. Vamos camino del abrazo final con Dios y con todos los santos del cielo, incluso nuestros heridos queridos que partieron allá antes de que nosotros. Siempre ha sido ese abrazo lo que anhelamos. Pero esto no significa que no hagamos nada hasta entonces. Somos peregrinos y solo tenemos hoy. San José María Escrivá amaba decir, Jodien nunc, hoy, ahora. El tiempo es ahora. El momento de convertirse en santos es ahora. Muy a menudo la excusa que la gente me da para no rezar es que no tienen tiempo para hacerlo. Pero, déjenme preguntarles, ¿cuándo se canceló el trabajo? ¿Cuándo no se pusieron en pausa las actividades extracurriculares para sus hijos? ¿Todavía no hubo tiempo? Somos peregrinos en camino. Somos forasteros en tierra extraña. Y no podamos olvidar nuestro destino final, que es nuestra patria con Dios y los santos. Jodien nunc. Hoy, ahora. Cambien su vida hoy. Apártense del pecado hoy. Lean las Escrituras hoy. Den un paso ahora, ahora mismo, hacia el brazo final que tanto anhelan. Hoy y ahora. Escrituras. 12 horas. El reino alaluzado. Get center. ¡Gracias por ver el trabajo! Opinあります,